Yo acepté por eso, porque yo quería que él estuviera bien por nuestro matrimonio. Aunque tú estés mal. Yo me sentía mal de no hacerte sentir mujer. Eres una persona demasiado sexosa. Por amor se hacen muchas cosas, Rocío. Ella tuvo la culpa de que él esté así, impotente. Su hermana siempre lo salapa. Tú tuviste la culpa. No lo hubieras marcado. No lo hubieras marcado. El punto es que son encuentros sexuales únicamente. Hace dos semanas, yo revisando su celular, encontré un video donde él me grabó. Al final ella los escogía. Yo no se los traía y decía, ahora este... No. Ella los escogía en sus aplicaciones. Estoy cansada de complacerlo. Esta tarde, Azteca 1.